Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video Tenemos otro video de reacciones Ayer subió como dos videos de reacciones y una opinión de XMENO27 Ustedes no han visto esos videos, se los voy a dejar aquí abajo Pero el día de hoy salió un trailer, entre comillas, de Pulling Wolverine Celebrando el Best Friends Day, el día del mejor amigo Vamos a verlo, duró un minuto, entonces yo lo considero un trailer Espero que muestre cosas interesantes Entonces pues, vamos a subir el video un poquito Ok, vamos a ver tres, dos Espero que salgan cosas interesantes, por favor Cosas que me interesen, por favor Ok Ok Que? Me han llegado que es muy así Oh Austin Joder Eso es Lady Deadpool eso es Lady Deadpool Jah esa era Lady Deadpool esa era Lady Deadpool uff esa era Lady Deadpool esa era Lady Deadpool espera 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 esa era Lady Deadpool esperte esperte esa era Lady Deadpool ESA ES LADY DEAD POOL Y tambien enseña unas cuantas cosas nuevas. Esa es Lady Deadpool. Si. Esa es Lady Deadpool. Esa es Lady Deadpool. Pues. Por fin un nuevo vistazo. Por que tiene que ser clasificacion R. Esa pelicula esta es increible. Ay por que. Voy a ver como rayos la veo. Porque. Osea. Ay me pico el ojo me acabo de levantar hace rato. Tengo que ver la manera de como la voy a ver. Tal vez cuando saquen digital. Y. Saca en televisión digital. Tal vez la vea. Pero la tengo que ver. Es demasiado bueno para ser verdad. Es demasiado bueno para ser verdad. Como ustedes ya saben todo esta ya bajito. Y. Feliciten a su. A sus mejores amigos en este dia. Pero bueno pues. Ay yo lo hice. Pero bueno pues. Bye. Bye bye. Paco. Bien. sopa. Tengo yo. Pifo.